Unas cariñas, palabras de amor, unas tráneas El tiempo te va a dar las sueñas de gritar El bala y sin más, no te quiero No te cuentes, yo soy el último adiós No te cuentes, yo soy el último adiós No te cuentes, yo soy el último adiós Para recordar, acariciar, palabras de amor, unas tráneas El tiempo te va a dar las sueñas de gritar El bala y sin más, no te cuentes, yo soy el último adiós 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 ¡Suscríbete!